ay qué tal amigos de estos bienvenidos a su canal de pesca pescando con el negro hoy les hago un nuevo video este como ya lo vieron en el video este se quebró mi caña y bueno no es así pero bueno este se quebró mi caña y tuve que comprar otra caña este la otra caña que tenía ya saben con el carrete el beicast se quebró la calle era una caña un poco más ligera que viene con los carretes esos otros así sencillotes déjenme buscarlo y hoy sí está todo más super me ponen un poquito muy bien lo que ya regrese este otra caña originalmente venía con este carrete pero este carrete no me gustaba me gustaba más la caña como para mi otro carrete beicast pero como se me quebró pues tuve que comprar otra y tomé compré esta es una shakespeare nuestro estudie esta en realidad es para troleo no es para para un carrete beicast bueno si es un becas pero es para un carrete mucho más grande el otro que trataba por ahí así y más grande obviamente es también el original de shakespeare no sé si se ve aquí está aún un marlín no sé si se note hay más o menos se nota ok esta mide seis pies de acción medio un heavy o sea o media dura la línea que debe llevar es entre 20 y 40 bueno del 0.20 o del 0.40 es el grosor que debe de llevar la línea este como ustedes saben yo lo he metido del del grosor del 0.32 milímetros que es este hilo en realidad no está no es nueva es una caña usada pero necesitaba una para mí para mi carrete porque ahorita estamos haciendo unas pescas muy muy duras y este está muy difícil ahorita la pesca están cayendo unos grandes a veces no vamos a ver si en estos días vamos a una pesca de carpas y ya saben carrete beicast creo que eso era todo lo que les quería enseñar yo creo que eso era todo lo que les iba a enseñar si quieren que les enseñe a cómo limpiar un carrete beicast a verlo saber en los comentarios y yo se los enseñaré en el próximo vídeo si te gustó el vídeo que no hice nada claro dale un me gusta o también si quieren les puedo enseñar a cómo ponerle un resorte a los shakey head para que ustedes puedan introducirle una lombriz y quede recta y no se lo tengan que enganchar aquí porque después las lombrices quedan muy aguadas y quedan inservibles y con el restito todavía jalan y como ven ya fabrique tres disculpen si se mueve un poquito la cámara ya les puse a los tres ya les puse el resortito si quieren que les enseñe cómo hacerlo háganos saber en los comentarios y miren ahí está ahí está el resortito y se pone el vinilo en el resortito se pone se pone se pone no se quiere poner ahí está ahí está el vinilo en el shakey head ahí está si quieren que les enseñe cómo poner los resortes en un shakey head háganos saber en los comentarios y yo se los enseñaré en otro vídeo no olviden suscribirse para no perderse ningún vídeo y nos vemos en la siguiente que Dios me los diga adiós